Ustedes se acuerdan cuando Marie me hizo una broma, entonces hoy le voy a hacer una broma yo a ella. A ver cómo reacciona. ¿Me puedes pasar un rollo de papel? ¿Qué pasa? ¡Te llené de popó! ¡Ven, papi! ¡Ay, no, Marie! ¡Te llené de popó! ¡No, por qué! ¡Porque no te llené de popó! ¡A ver, guácala! ¡Popó! ¡Ya esté!